Hoy vamos a hablar de las parcelas de suelo público que le está regalando a la Iglesia Católica el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y que estas parcelas están valoradas en más de 5 millones de euros. Desde el año pasado hasta este año Almeida le ha regalado a la Iglesia Católica cuatro parcelas de suelo público y voy a hablar de esta última que se ha publicado hoy. Está situada en el distrito de Hortaleza, tiene 6.000 metros cuadrados y está valorada en 4,6 millones de euros. Esta parcela iba a ser destinada a un centro cultural, pero el arzobispado de Madrid le echó el ojo, le dijo a Almeida que le quería y Almeida se la ha concedido. Claro, es una parcela de 6.000 metros cuadrados a por 75 años cedida, o sea, el límite máximo que permite la ley. Claro, una parcela de 6.000 metros cuadrados, cuando dice la Iglesia que va a ser por un fin público para sus feligreses y que va a construir un templo de unos 100 metros cuadrados, casi como la catedral de Almudena, para qué quiere el resto de miles de metros cuadrados. Cabe pensar, quizás, que como en el pliego pone que se permite esa cesión, cederla a un tercero la totalidad de los derechos y obligaciones de la concesión, quiere decir que la Iglesia va a vender esos terrenos o los va a ceder para construir viviendas e incrementar su patrimonio inmobiliario, porque su ambición y su poder no tiene límite. Y durante el año 2022, el año pasado, las tres parcelas restantes, dos han construido templos en distritos de alrededor y un monasterio para las monjas dominicas, cuando en el distrito de Usera, cuando los vecinos de Usera le habían pedido al ayuntamiento que esa parcela la destinara a un instituto público, que era lo necesario. Recogieron firmas, más de 3.000, pero no le hicieron ni caso. Estos terrenos tienen un valor de 700.000 euros. Vamos a ver, todas estas parcelas deberían de ser destinadas a viviendas sociales, porque es suelo público y no se pueden enriquecer ni privatizar. Pero como ya sabemos, el Partido Popular es la forma que tiene de gobernar y de enriquecer a los suyos. Pero es que en el mes de noviembre, Almeida también regaló una parcela en el Cañaveral para que la Comunidad de Madrid, sí, la de Ayuso, permitiera levantar un colegio concertado, también con dinero público. Y en el total, Almeida lleva cediendo el límite de 75 años en las sesiones, más de 250.000 metros cuadrados de suelo público a la iglesia, a fundaciones y al Atlético de Madrid. Claro, luego resulta que te ves a este individuo indecente, Almeida, junto con Ayuso y con Feijóo, montando los circos en las manifestaciones sobre la amnistía, mintiendo, engañando a los ciudadanos con la libertad, la igualdad y los derechos. Y cuidado, los madrileños, todos iguales. Y aún la gente se lo cree. Esas mentiras y esas infamias. Por favor, seamos conscientes porque lo único que están haciendo es destrozar todo lo público que tenemos en nuestro país.